Buena jornada compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. La información que queremos compartir con ustedes esta semana es una de esas informaciones que en general el sistema político y sobre todo la izquierda por una cuestión de concepción con respecto al mundo o al universo de lo militar a veces no pone la necesaria atención. Pero lo cierto es que una última resolución del Poder Ejecutivo ha dejado en falsa escuadra al Ministro de Defensa Javier García poniendo ante sus pies una serie de movimientos, algunos de ellos que vuelven a tomar ímpetu para de alguna manera cuestionar los mandos constitucionalmente que hoy posee las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército Nacional. Una última resolución del Poder Ejecutivo que también fue de alguna manera refrendada en su mensaje presupuestal es la eliminación de 29 cargos vacantes de ascenso a coronel lo que claramente motiva el topeo de la carrera de varios oficiales que estaban concursando para ese cargo que es el cargo que posteriormente luego les permite en otro tiempo poder aspirar a ocupar el cargo de general. Esta decisión que ha generado una serie de ruidos muy intensos, ustedes pueden tener más información en las distintas notas que ha realizado para caras y caretas, ha permitido que revivan de alguna manera algunos grupos de oficiales retirados y en actividad de militares que hasta el momento estaban con un perfil bajo pero que han salido en estos días con duros cuestionamientos, en particular al ministro Javier García, pero sobre todo al general, al comandante en jefe, Gerardo Fregosi. Estos movimientos además que tienen nombres bien identificatorios, el que más los ha promovido a nivel de enviar mensajes, sobre todo entre los oficiales, tantos militares en actividad como en retiro, es el grupo Patria o Muerte, pero se le ha sumado otro grupo denominado Lanza y Sable, y un tercer grupo que tiene fuerte presencia entre la oficialidad tanto en retiro como en actividad en los departamentos de Ribera y Artigas que se llama Honor y Dignidad. Estos tres grupos junto a otros oficiales han armado ya, bueno, una movilización que en principio involucraría cerca de 500 oficiales del ejército y que además cuentan con la anuencia del centro militar, cuyo presidente sigue siendo el famoso para el interno militar Carlos Perro Silva, un militar reconocidamente de ultraderecha, que vienen llevando, bueno, adelante, impulsar un recurso contra este decreto. Ante estos primeros movimientos, ahora el ministro García estudia junto al presidente de la calle la posibilidad de un proyecto de ley que permita dar marcha atrás en lo que ha sido la supresión de las 29 vacantes, pero de todas maneras quedarían 14 sin poderse cubrir lo que sigue generando esta molestia. Esta molestia que puede ser comprensible, ¿verdad?, de oficiales que están en actividad, que están concursando para ascender al grado de coronel y que de buenas a primeras se desayunan que no va a haber vacantes, no va a haber presupuesto para esas vacantes, ha disparado además otras tensiones, tensiones que tienen que ver con grupos que por un lado responden a Cabildo Abierto y en particular al senador y ex comandante en jefe Guido Manini Ríos, pero que además no solo tiene que ver esto con los militares blancos, los militares del Partido Nacional que responden a García, sino que a su vez también hay algunos cruces dentro de los propios Cabildantes. Para que se entienda un poco, en febrero del 2023 se debe designar el nuevo comandante en jefe, en sustitución del actual Gerardo Fregosi, que por supuesto está siendo ninguneado, desautorizado por este grupo de oficiales, que promueven a Jorge Fernández, un general que también fue ascendido en este periodo de gobierno, pero que no contó en el Parlamento con el voto del Frente Amplio porque el general Jorge Fernández fue reconocido justamente por realizar una acción que permitió o que permite cobrar una jubilación como militar retirado del general Omar Paita. Ustedes recordarán, Omar Paita es uno de los involucrados en el asesinato bajo el terrorismo de Estado del militante de la construcción, Luis Batalla, en el departamento de 33, y eso hizo que, bueno, que el Frente Amplio no le diera, no votara su venia. Lo cierto es que estos grupos que en general alientan que Jorge Fernández sea el futuro comandante en jefe, bueno, son los grupos, algunos que responden a militantes del Partido Nacional, por lo menos Fernández cuenta con el apoyo del presidente Luis Lacalle, y están enfrentados a otros generales que está promoviendo la gente de Cabildo Abierto, en particular el subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, hombre de Cabildo Abierto, que promovería la, bueno, podríamos decir la venia del general Esteban Asi, un hombre, un general que por más datos no es casual, este impulso es integrante de la logia Teniente de Artigas. El problema es que cuando se suscita toda esta situación con la supresión de los cargos de vacante, el coronel retirado Daniel Lozano, hermano del actual senador Raúl Lozano de Cabildo Abierto, hombre que tiene bastante peso en alguna de la oficialidad, bueno, estaría allí contando o midiendo fuerzas, por decirlo en términos militares, y estaría quitando el apoyo a los generales cabildantes para, bueno, dar su apoyo a los militares que impulsan el interno del Partido Nacional. Estos movimientos que no pasan de declaraciones, de cruzadas, con varias acusaciones de traición, una vez más varios militares, no solo cuestionando la autoridad de los mandos del Ministerio de Defensa y del propio Ejército, sino además contra la clase política, por ahora no pasa declaraciones, pero son movimientos que hasta el momento el ministro Javier García pretende de alguna manera manejar la situación con cierta prudencia, cosa que parece no descabellada, pero que no necesariamente asegura que pueda restablecer la autoridad del mando. El diputado frenteamplista Carlos Carapa Rodríguez, diputado por el Departamento de Florida, integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, pedirá explicaciones al ministro para conocer un poco más de esta situación interna, de este ruido por ahora muy leve a sables que se está dando dentro del Ejército Nacional. Gracias. Gracias.